Buenas tardes, mi nombre es Julio Andrés Acevedo Vázquez y les voy a presentar el trabajo que lleva por título Un método de cuasiñitos minimizando el número de condición de la matriz de actualización. Soy de la Facultad de Ciencias Físicas o Matemáticas de la UAM y este trabajo lo hice junto con el Dr. José Jacobo Oliveros Olíveras. El contenido de la plática va a estar dividido de la siguiente manera. Primero vamos a ver los métodos cuasiñitos, la construcción de los métodos cuasiñitos. El primero de ellos que es el llamado método DFP y su algoritmo. Después vamos a ver el método BFGS que es el más robusto que se conoce hasta ahora. Después vamos a ver el planteamiento del problema lo cual nos va a llevar a la propuesta del método. Y por último las conclusiones y las referencias. Como su nombre lo dice, los métodos cuasiñitos son una variante del método de Newton, ya que este aunque tiene ciertas ventajas como la convergencia cuadrática y una fácil comprensión, pues también tiene ciertas desventajas como que es sensible a errores, tiene solamente una convergencia local y por el uso de la matriz que se sienta tiene una topografía computacional. Esto propició el surgimiento de los llamados métodos cuasiñitos. Lo que hacen los métodos cuasiñitos es reemplazar la matriz de la función por una matriz que desde el principio le pedimos sea simétrica y definida positiva. Y entonces la manera en que se construye en general los métodos cuasiñitos, pues nos permite elegir entre una infinidad de matrices para la actualización. Pues en esta plática vamos a ver dos de los principales métodos y haremos la propuesta de uno en uno. Comenzamos con una función que va de R en a R y el objetivo es tratar de resolver problemas de minimización sin restricciones. Y lo vamos a hacer por medio del método de búsqueda en la línea. Es decir, vamos a generar una sucesión que va a converger a la solución del problema. Esa sucesión va a estar dada de la siguiente manera. Aquí alfa k es un número real, un escalar que vamos a actualizar en cada iteración y le vamos a llamar la longitud de paso. Y el vector pk también lo vamos a actualizar en cada iteración y a esta le vamos a llamar la dirección de paso. Los métodos cuasiñitos consideran la dirección de paso de la siguiente manera, menos el inverso de una matriz b sub k por el gradiente de la función encolada en el punto xk. Notamos que si cambiamos la matriz b sub k por el geciano de la función, entonces ya nos daría el conocido método de Newton. Aquí esta matriz b k no es el geciano, pero es una aproximación de la matriz geciana. Y también la vamos a ir actualizando en cada paso. Y como decíamos desde el principio, pedimos que sea simétrica y que sea definida positiva. A la matriz, como dijimos, la vamos a ir actualizando, pero a la siguiente matriz, a la matriz b k más uno, le vamos a pedir ciertas condiciones. Estas condiciones las podemos resumir en estas dos. La llamada ecuación secante y en la condición de curvatura. Un hecho interesante es que cuando se cumple la condición de curvatura, la ecuación secante va a tener una infinidad de soluciones para la matriz b k más uno. Entonces, entre todas esas soluciones, es la que vamos a escoger la actualización. La primera que se escogió es decir, pues yo quiero que la siguiente matriz sea la que de cierta forma esté más cercana a la matriz actual b sub k. Entonces tengo que minimizar la norma de b menos b sub k con las restricciones de que sea simétrica y que cumpla la ecuación secante. Aquí en el problema podemos considerar cualquier norma para las matrices y la primera que se ocupó fue la llamada norma pesada de Frobenius, que está dada desde la siguiente matriz. Aquí la W se le llama matriz de peso y la podemos escoger como cualquier matriz que cumpla igual la ecuación secante. De nuevo, la primera matriz que se ocupó fue el inverso de la matriz g sub k, donde g sub k está dado como el diferenciano promedio entre la iteración x k y la iteración x k más uno. Con esta norma matricial y esta matriz de peso, pues ya pudimos dar una fórmula explícita para la actualización, la matriz b sub k más uno. Y en este caso a la matriz de actualización se le llamó la matriz de actualización de fp. Encontramos una fórmula explícita para esta matriz y pues con esto podemos dar nosotros un algoritmo. El algoritmo pide de entrada que tenga un punto inicial, una tolerancia a épsilon y una aproximación del jefciano b sub cero. Lo que nos va a garantizar pues es el mínimo de la función. Entonces nuestro criterio de paro va a ser que la norma del gradiente de la función en la iteración x k, pues sea cero. Entonces mientras no sea cero o mientras sea mayor que la tolerancia, vamos a calcular la dirección de paso como lo habíamos dado y calculamos x k más uno, de nuevo como lo habíamos hecho por el método de búsqueda en la línea. Y aquí vamos a pedir que la alfa k cumpla las condiciones de Wolf. Definimos los factores x k y y k como los habíamos definido arriba y calculamos la actualización por medio del método de fp. Este es el único paso en el que va a cambiar todos los algoritmos que vamos a ver en esta presentación. Entonces ahora definimos la matriz hk como el inverso de la matriz p sub k. Esto nos sirve porque podemos calcular la dirección de paso por una simple multiplicación de la matriz por un vector ya sin la necesidad de calcular la inversa de la matriz. Entonces de nuevo llegamos a una fórmula explícita. Calculamos la h sub k más uno de la actualización de fp y nos dan la fórmula explícita. Esto fue importante y nos ayudó no solo por eso sino a construir también el método llamado bfgs. Entonces ¿en qué consiste el bfgs? Pues todo el análisis y todas las condiciones que le pedimos a la matriz b sub k o b sub k más uno, perdón, se los vamos a pedir ahora a la matriz h, a la matriz h sub k, es decir a la inversa. Entonces todo el análisis que hicimos antes lo vamos a hacer ahora pero sobre la matriz h. Entonces ahora tenemos que minimizar la norma de h menos h sub k sujeto a que ahora la matriz h sea simétrica y que cumpla la ecuación secante ahora escrita de esta forma. Consideramos la misma norma y la misma matriz de peso para el problema de minimización y llegamos a una fórmula explícita de nuevo pero ahora a la cual vamos a llamar la fórmula bfgs. Resulta que este método tiene mejores propiedades que el método de fp, es más robusto y converge un poco más rápido en ciertos problemas, en la mayoría de los problemas. Bueno, ahora el planteamiento del problema consideramos esta función f barra que va de r2 en r definido como f de x más una función error. f de x está dado de la siguiente manera y la función error está definida aquí abajo. Esta función error lo que está haciendo es simular un error aleatorio en los datos. Vamos a dar un punto inicial x sub 0 como 3,1, una tolerancia de 10 a la menos 8 y la matriz identidad como matriz inicial. Entonces ya con estos datos podemos echar a andar el algoritmo que habíamos definido arriba para los dos métodos y resulta que ninguno de los dos métodos converge con estos datos y con esta función, lo que nos llevó a plantear un nuevo método para el caso cuando tenemos funciones con error. Entonces, como sabemos, lo que nos ayuda a estabilizar el error en una matriz es el número de condición. Entonces, lo que queremos ahora no es que la matriz siguiente sea la más cercana a la matriz actual, sino que queremos que la matriz siguiente tenga el menor número de condición. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver el subproblema de minimizar el número de condición de la matriz B con las mismas restricciones de que sea simétrica y que cumpla la ecuación secante. Aquí el número de condición lo estamos definiendo como el número de condición espectral. Dado de la siguiente manera. Por el momento hemos hecho el análisis para funciones que van de R2 en R y obtuvimos una fórmula de nuevo explícita para esta matriz de actualización, la cual vamos a llamar la actualización MSN, ya que es el que tiene el menor número de condición. Entonces, para el caso de R2 en R llegamos a la siguiente fórmula explícita y con esto podemos dar un nuevo algoritmo para la minimización de funciones. Consideramos ahora el ejemplo que consideramos anteriormente, la función con error, con la misma función error, el mismo punto inicial, la misma tolerancia de 10 a la menos 8 y la matriz identidad como matriz inicial. Resulta que con estos datos, como habíamos visto en los dos métodos anteriores, no convergen, pero el método MCN sí converge y lo hacen relativamente en pocas iteraciones. Lo hacen 15 iteraciones y converge a la solución. Entonces, se hizo la implementación con más puntos. En la mayoría de los puntos, el método BFGS converge y en algunos no. El método DFP también en la mayoría converge, pero aquí un hecho interesante es que el método DFP realiza demasiadas iteraciones para llegar a la solución, llegando a ocupar más de 700 en algunos casos. Entre estos dos, el que mejor se comportó fue el método BFGS, aunque tuvimos el problema de que en algunos puntos no llegaba a la solución. Y por otra parte, el método MCN, pues en todos los puntos converge a la solución. Y un hecho interesante es que lo hace en menos de la mitad de iteraciones, que el método BFGS, que es entre estos dos, pues es el más robusto. Entonces, eso es un hecho interesante. Pero ahora nos preguntamos qué pasa con funciones sin error. Es decir, vamos a definir la misma función EGDTB, como lo habíamos definido anteriormente, pero ahora sin la función error. Vimos el punto inicial 2,1, la misma tolerancia y la misma matriz inicial. Bueno, en este caso, los tres métodos convergen a la solución, pero de nuevo vemos que el método BFGS lo hace en 32 iteraciones. El que tuvo un mal desempeño fue el método DFP, que lo realiza en 526 iteraciones. Y por último, el método MCN lo hace en 13 iteraciones. Es un número bastante bueno. Y todos, como dijimos, convergen a la solución. De nuevo, para esta función, pues se realizaron pruebas con más puntos. Y resulta que, de nuevo, el método MCN es el que mejor se comporta. Aproximadamente la mitad de iteraciones que el método BFGS. De nuevo, el método DFP se tardó y hizo bastantes iteraciones. Entonces, esos fueron los resultados que tuvimos. Se hicieron más pruebas, pero aquí por cuestión de tiempo no se puede mostrar. Y aquí, un hecho que nos pareció interesante. Con la función anterior, la función sin error, pudimos graficar los puntos. La trayectoria sigue en los métodos. Aquí nos damos cuenta, el método BFGS comienza en el punto, después toma una dirección y después corrige hacia el mínimo. El método DFP, pues hace varias correcciones. Empieza en el punto, se va a una dirección, luego corrige, se va en esa dirección, luego vuelve a corregir, se va en esa dirección y luego vuelve a corregir. Entonces, es por eso que hace uso de demasiadas iteraciones. Y por otra parte, el método MCN empieza en el punto y sigue una trayectoria más directa hacia el mínimo de la función. Esto es un hecho que nos pareció bastante interesante en este trabajo. Y ya, a manera de conclusiones, pues lo que se hizo en este trabajo, pues fue realizar pruebas con un método que propusimos para la función de funciones con dominio en R2 y de valores reales, tanto en los dos casos como función con error y función sin error. En estas pruebas observamos que entre los dos primeros métodos, el más robusto era el método BFGS, sin embargo, había situaciones en donde no tenía un buen desempeño, perdía la convergencia. Entonces, el método MCN en ese sentido tuvo un buen desempeño. En los puntos donde no convergió el método BFGS, sí lo hace el método MCN y lo hace en relativamente pocas iteraciones. Entonces, eso fue lo que se hizo, comparar el método propuesto con el método BFP y el BFGS con los usuales. Y, por último, estas son las referencias. Aquí, la primera referencia es mi tesis de licenciatura y explico un poco más cómo se construyen los métodos. Estos dos artículos de André nos sirvieron para construir y más allá de la convergencia del método. En la tesis de Félix, aquí, fue donde pudimos sacar el ejemplo, ya que esta función cerca del mínimo está muy plana y, por lo mismo, muchos métodos ya no llegan bien hasta la solución. Como es muy plana, llegan a un punto que puede llegar a estar lejos del mínimo. Bueno, en Fletcher ocupamos, de ahí se puede ver también los métodos DFP y BFGS, ya que él participó en la realización de los dos. Y en los EDAL, se explican bastante bien los métodos de optimización. Y, por último, encontramos este artículo que lo que hace es analizar el método BFGS, pero lo que hace es hacer una modificación del método BFGS para que funcione con errores. Y nosotros lo que hicimos es, desde el principio, trabajar en una actualización que ya esté hecha para trabajar con errores. Esa fue la diferencia entre el último artículo y el trabajo que propusimos nosotros. Y por mi parte es todo, y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video